muy bien amigos y amigas bienvenidos a este vídeo en donde les voy a indicar de manera breve una de las partes básicas de la ilustración digital ha sido una pregunta de mis estudiantes pero sé que les va a servir no sólo a ellos sino a muchas personas que quieren iniciarse en este camino bien trabajo con photoshop como pueden ver y tengo dos capas aquí que son la de dibujo y la capa de fondo entonces en la capa de fondo no tengo absolutamente nada siempre vamos a pintar en capas transparentes el ejercicio es muy simple para cualquier acabado de cualquier ilustración necesitamos aplicar los tonos y es lo que vamos a hacer ahora pero todos los planos que quiero decir con esto voy a seleccionar un tono para empezar a trabajar esta figura desde el pantalón si esta figura es un personaje de la cultura popular ecuatoriana es un rucuyaya bien esta capa a la cual le voy a poner un nombre nuevo color 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 1 y voy a escoger un pincel y que va a ser este de aquí es un pincel duro con un flujo que ustedes pueden ver aquí de 75 está bastante bien poder aumentar este trazo que estaba en 75 tal vez a 90 no sé si así así perfecto ahí entonces qué es el aplicar todos los planos es esto básicamente pintar la zona que voy a colorear con más detalle posteriormente pero de un solo color no me estoy preocupando ahorita de detalles eso es lo que trato de decirles entonces cuando tengo cosas como estas me voy a los modos de fusión de las capas acuérdense que tenemos diferentes modos de fusión en este caso estoy en el modo de capas y por acá tengo el modo de fusión de la de los pinceles de capas de lo que hice y con el clásico de multiplicar puede ver está este tono aplicado con una especie de transparencia y ahora sí puedo seguir trabajando sobre los otros todos bien por qué hago esto porque cuando se empieza es ilustración digital veo muchos inconvenientes de los estudiantes que desde el principio empiezan a cuidar los bordes del color por ejemplo si yo voy a pintar el cinturón de este personaje con este tono que está bien un poco dicen y veo que hacen algo como esto y esto es muy muy típico si se acudan no salirse del borde y el borde de la ilustración este vídeo es para que ustedes pueden darse cuenta que en realidad al principio si necesitamos ser mucho más libres para poder trabajar los tonos correspondientes a nuestro dibujo es esto básicamente si voy a repetir el proceso de ese momento de fusión multiplicó y tengo ya dos tonos aplicados por supuesto esto no queda así si a continuación sobre el primer tono que hice voy a recortar o voy a mejorar el trazado en la aplicación de tono y eso lo puedo hacer con diferentes herramientas voy a utilizar el borrador que es una de las más sencillas una de las herramientas más sencillas sí, entonces vamos, ahí, perfecto, sigamos y y y Este es el ejercicio y esta es aplicación de todos los planos. Como ven, no me he preocupado ahorita en empezar a darle detalles. Es lo primero que necesito hacer porque después incluso puedo hasta modificar el tono, ¿sí? Ustedes pueden ver, estoy invirtiendo el tono, puedo trabajar también con los niveles. ¿Dónde están los niveles? Están por acá, ¿sí? Entonces, este ejercicio debe ser hecho como base de un trabajo de ilustración digital y no se preocupen, esto es así. Hay que ir aprendiendo paso a paso y este es uno de las cosas que quería indicarles en este video. Pues bien, voy a continuar con el resto de elementos y vamos a ver el resultado final en un momento. ¡Gracias! 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 Bueno, algo detallado. detallado sé que tenían tantos elementos de esta ilustración pero bueno y quiero que se fijen en cuántas no es 8 es 9 quiero que se fijen en la cantidad de capas que tengo una por cada tono si esto es para mí al principio cuando empezamos a trabajar necesarios porque necesitamos ser ordenados bueno este es el primer vídeo de un acercamiento a aplicar tonos en la ilustración digital por supuesto no está terminada esta ilustración en otros vídeos seguiré dando de forma a este trabajo en base a añadir otro tipo de tareas no sé como la volumetría como el uso del color perdón de la luz la sombra y en fin si por lo tanto es esto suerte practiquen mucho que es lo que necesitan para saber ilustrar muy bien